En esto dejo, yo nunca aquí los dejo, me hace mejo y en esto me dejo, en su cara me fengo, dejo en esto lejo, tengo métrica, le ofiezo el dejo, sus métricas de mierda las hace cualquier pendejo. Oh shit! Pongo fin en esto, pongo mi balí, tu sabes que en pitola saco bicho, yo te doy balí. Tú dices que Luz por lo que le hizo a KD, ok se repite la historia, ahora yo te lo hago a ti. Que tú me lo haces a mí de qué, mira que yo tengo aquí la fluidez, porque tú te hemos perdido que Nemo, yo tengo 10 años y a ti yo te dejo con 10 años menos. Con 10 años media igualito te destruyo, deja tu murmullo chamaquito y ponte pa' lo tuyo, tú no sabes rapear, todavía pa' esto nos da, ¿dónde está este chamaquito? ¿Te está buscando tu mamá? ¿Te está buscando tu mamá? Me dijiste que es Venezuela, tu mamá te busca a ti, también pa' ti darte una pela. Viste que Ander Sur si te da candela, viste que nosotros matamos viejos y nosotros dos nueve escuelas. Hola gente, tú no puedes matarme, más nunca lo voy a dejar y que está ahí, tú puedes matarme conmigo de pana, que en eso tú nunca podrás. Maldito caraquito, te voy a explicar, tú no quiero rapear, tú hijo puta, prende a cristalía. A mí no me importa saber que después yo te rollo, yo soy yo aquí en el bombo, quiere que dame la monta, no me te miras que te muerto, tú eres un tonto. A mí no me lanza doble tempo ni metralleta, que no te descuide loco, porque yo te lo respondo. Porque aquí no importa nada, seguidme improvisando hasta la mañana, así es que me improviso. Yo no fumo marihuana, si esa prenda valiera en algo, tú no la cargaras. No la cargaras, tú sabes que el tema no confongo, mira como yo sigue desarrollando y un doble tempo también le pongo. Tú sabes por qué un doble tempo le pongo, porque si es todo pendejo, nosotros no ganas, eso sería un fucking tongo. Toma, dos, uno, tiempo. Empiezo a lanzar hermano, yo en esto sí le doy fino, pero la estructura mía suena como cual albino. Tú lanzas muy rima y no son buenas tú mi nino, intenta lanzarme rimas que no sean de argentino. Que no sean de argentino, lamentablemente tú te copias del asesino. No, estate quieto que este euro te prende, yo le gané a Cadete, esta puta no me sorprende. No, la gente es Cadete y ese tipo no te sorprende, te mete con los venezolanos y y tatáneamente te prende. Pero tranquilo mi pana, que aquí yo te sorprende, ¿qué estás hablando tú? A mí tú no me enciendes. Pero espérate, yo no te enciendo, yo sí te doy fuego. Mira que en el frío me meto, porque el pendejo lo quemo. Tú sabes que en The Undest es una grupis, este sería, pero con menos deficiencias que la hicien al chuti. Divien al chuti mi hermano. Voy a dar con talle del detalle, porque en esto voy a dar con mi detalle Sabes que canto con talle, tú eres un escoria Y tú un haitiano que ven de lado metido en la calle Metido en la calle Yo te follé y estás rollo y tengo el detalle Mira que te mato mi hermano, te hablo en tu idioma Ya perdiste conmigo chamo Empiezo a rapear a mi brother, yo no lo lamento No se llama el mismo idioma, se llama el mismo acento Así que pronto aquí yo me presento Te dicen PC porque tienes poco talento Mira Anderson que si te metes, mira que yo tengo aquí la receta Sabes que le suelta la lírica, mira que la suelta muy completa Anderson te mata, que si meta la receta Ya suelta tus escritas, todo es tan completa En esto maldito lo voy a matar y de pana Yo tengo mi gami, conmigo no puede ninguno raperos Me intenta cantar, yo soy origami Para que en esto me intente joderme y de pana No puede joderme con pami, comprar el doble tempo Ustedes compraron un Ferrari con un Sonata Oye quiero que tu sabes que mi estilo a ti te explota Sabes que Anderson te mata y le da la gota Mira que te follo porque que tu no da nota Estos dos pendejos ganan o son dos pendejos idiomas Darle neto, darle que mi flow yo siempre dejo A esto vamos a darle una paliza a estos pendejos Porque yo no les gano pero a estos yo los dejo Buen pendejo, buen huevo Tres, dos, uno, tiempo Sabes que cuando me subo en la pista y todo ya no es opaco Mira que me estoy utilizando y soy un caballero de esos diacos Sabes que cuando en la pista yo si me subo usted de los maltrato Está claro que improvisando aquí yo lo machaco Ya que en esto dejo, yo nunca aquí los dejo Me hace mejo y en esto me dejo En su cara me pengo dejo en esto lejo Tengo métrica, lo siempre dejo Su métrica de mierda las hace cualquier pendejo Oh shit Pendeja con pendejo Este está lleno de pendejo Tú estás claro que yo tengo un actitud Tanto pendejo Cuando vine a ver pendejo aquí eres tú Él no es el pendejo, aquí eres el pendejo tú Porque a ti fácilmente aquí mismo sacamos la pupú Eso pues lo que hago Dime que te pasa a ti Cuando rapeo entonces le metemos todo al bimbi Al eso se mete en la pista, lo hace con diferentes artes Tú sabes por qué, porque la lírica que tira no lo comparte Tú sabes que yo sí vine a matarte Entonces la mierda se saca maricón Hoy te voy a sacar del parque Me vas a sacar del parque mi hermano con de conteres Mejor vete ya a la mierda que en este fin nadie te quiere Puta perra en estos hoteles Voy a darnos siempre en tele Y a tu madre me la sigo en la calle metido en hoteles Metido aquí en los hoteles Lamentablemente te follo y con los papeles Yo soy certero, yo soy el verdadero venezolano Soy tu padre, tú llámame cancerbero Ya, 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 bueno, 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 bueno Vamos a calentarle, hermano ¡Mmm!